que se pueda convocar a un encuentro plurinacional y en el marco democrático de buscar solución sobre todo por la vía del diálogo, del consenso, es que el presidente Luis Sárez se ha convocado para este viernes 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba a este encuentro plurinacional por un censo con consenso. Consideramos que el escenario para poder abordar un tema que interesa a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, es precisamente ese escenario para poder escuchar y que se maneje de manera técnica. Nosotros hemos visto, y es importante decirle, intransigencia, desinformación, mentiras de parte de la dirigencia cívica en Santa Cruz. Hemos estado allá, allá estamos viendo que solo se escucha una parte y nosotros como gobierno nos hemos reunido con las dos partes. En Santa Cruz, ustedes saben muy bien, ha habido dos cabildos y nos hemos reunido el día sábado con la dirigencia cívica a una invitación pública que se ha transmitido además por los medios de comunicación y cuando les hemos solicitado que pasen los equipos técnicos para conocer la propuesta, ustedes han visto que han escapado, han salido y no han podido sustentar. El otro diálogo que hemos tenido de manera pública también y transmitiendo ha sido con estos sectores y a raíz de ello, porque consideramos que la vía siempre es el consenso y el diálogo, es que se tiene esta invitación. Para este viernes, ¿a quiénes? Gobernadores, alcaldes, estamos hablando de autoridades de las autoridades indígenas originarias campesinas, de la región del Chaco, estamos hablando del sistema universitario para que de manera técnica se aborde este tema y se dé una solución a nuestro país, pero en esa vía, en la vía del diálogo, del censo con consenso y evitando perjuicio. Estamos hablando precisamente de la participación de todos, dando y pensando que necesitamos tener a los alcaldes de distintas regiones. Hay que esperar también las condiciones para que ellos se puedan trasladar, que se tenga la logística entre miércoles y jueves y se puedan trasladar a Cochabamba y tener todo el escenario. Y además, este es un tema, repito, nacional, se tiene que abordar en ese nivel y eso es lo que estamos precisamente diciéndole al pueblo boliviano. Cochabamba es una ciudad intermedia donde puedan llegar todos. Estamos pensando en los nueve departamentos, estamos pensando en la población boliviana y en un trabajo, repito, despolitizado y en consenso. Así que vamos a trabajar en esa línea. Más bien queremos, y lo que hemos ido escuchando, la voluntad política que quieren demostrar para ya no perjudicar al país, ya no perjudicar al departamento, es lo que estamos viendo.